Celebre el Día del Trabajo con ahorros y beneficios exclusivos en el concesionario de Acura número 1 del mundo, Pohanka Acura. Aprovecha grandes ahorros en el íntegra 2024 por solo 319 dólares al mes o 0.9% de financiamiento. Sienta el lujo y el poder al alcance de sus dedos en un nuevo MDX con arrendamiento de 589 dólares al mes o con un financiamiento al 0.9%. Conduzca al nuevo TLX por tan solo 375 dólares al mes. ¿Y cómo lo adivinó? Con un financiamiento al 0.9%. Somos el número 1 por una razón, Pohanka Acura. Gracias.